Como mando Como mando Cuando vi ese pollo en la esquina Con la boca abierta me dejó Como mando Sería la cura de mis males Eso me dijo el doctor Como mando Esa nena está como mando Para mi casa me la llevo yo Como mando Como mando Como mando Como mando Ay mira que ese pollo está Como mando Como mando Como mando Como mando Como mando Como mando Como mando